Aunque ya tu miembro viril se haya muerto, y aunque tu mujer se burle de ti diciendo tú no puedes nada, tú no sirves para nada, ni tu pájaro sirve para nada, aunque se burle tu mujer de ti, recuerda bien, si tú tienes fe, dirás muerto resucita, y ese va a resucitar, y se va a levantar, y vas a tener fuerza, porque no hay nada imposible para Dios.